Un país acá presente, juntamente acompañada con Sergio Massa, Margarita Stolviser, a los cuales le estoy profundamente agradecida por sostenerme y por confiar en mí y en todo mi equipo. Esto de ir con una lista única, ¿cree que favorece al espacio? ¿Con miras a la elección del 13? Sí, siempre favorece porque no hay confusión con otros candidatos, eso es importante. Y bueno, lo más importante es que la gente sepa que somos gente comprometida, que sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos para el Partido de la Costa, cuáles son las problemáticas de nuestro partido y que vamos a luchar fuertemente por solucionar todos estos problemas. Que realmente todos nosotros tenemos un gran sueño y es que este Partido de la Costa crezca y sobre todo que los turistas tengan otra mirada hacia nosotros, porque de ellos vivimos y para ellos trabajamos. ¿La economía será uno de los temas fuertes? La economía, como lo viene diciendo Sergio Massa y Margarita, es uno de los temas fuertes, como lo es la seguridad también, y por supuesto vamos a trabajar arduamente para que la próxima temporada no se vea tan perjudicada como la anterior, como las anteriores, porque ya venimos realmente de temporadas bastante complicadas. Para eso vamos a trabajar dentro del Consejo de Deliberantes y el pueblo nos da esta gran oportunidad. ¿Qué virtudes encuentra en esta lista que la acompaña? Bueno, la verdad que la gente es gente como todos nosotros, idónea en ciertas cuestiones particulares, como ser mi segundo de la lista de consejeros escolares, que la verdad que es una persona que en cultura sabe muchísimo, un historiador, bueno, Mónica Shlum, nuestra actual tesorera del Consejo, que trabaja arduamente todo el tiempo. Nuestra tercer candidata concejal, que es Gilda López, oriunda de Villa Clelia, una persona que conoce muy bien el barrio, que sabe y está preocupada y ocupada de las problemáticas que hoy tiene Villa Clelia, y nos estamos todo el tiempo comunicando con los vecinos, sabiendo que están en muchos lugares con el agua casi en la puerta, que no entran los taxis, preocupaciones como Nueva Atlantis, con esta gran problemática de que no entran los micros. La verdad que estamos ocupándonos de todos los temas en todos los lugares. El tema, sin duda alguna, una de las problemáticas que tiene San Clemente, que no es solo su frente marítimo, sino la problemática de inundación en la tercera. Estamos realmente abocándonos a ver cómo le vamos a dar la solución una vez que asumamos nuestras bancas en el Consejo.